Josué eligió dos hombres, dos hombres los eligió para mandarlo al campamento del enemigo a la ciudad de Jericó, ciudad que estaba sitiada con grandes murallas y que estaba preparada para recibir cualquier guerrero y matarlo al instante pero Josué buscó dos hombres y dijo aquí en este campamento deben haber dos hombres aguerridos dos hombres atrevidos, dos hombres valientes, dos hombres de pacto aquí en este campamento deben haber dos hombres que no le teman ni al diablo, ni a la muerte ni a los principados, ni a las flechas, ni a las lanzas yo no sé, aleluya, lo que Josué vio en estos dos guerreros pero dice que los eligió para mandarlos secretamente al campo de la muerte a estos dos guerreros se le envió a una misión de muerte digan conmigo de muerte, sin embargo en misión de muerte no se quejaron, no se agüitaron, no se achicopalaron lo mandaron a explorar la tierra secretamente pudieron haberlo matado desde que entraron sin embargo luego no se quejaron dijeron nosotros vamos a ir porque Moisés nos dio una palabra de que esta tierra iba a ser de nosotros y nosotros vamos a enfrentar si es necesario la muerte pero este destino profético hay que arrebatarlo esta herencia ay, ay, ay ellos pudieron haber dicho pastor tengo que trabajar Josué tengo un compromiso yo no puedo ir a enfrentarme a esta situación sin embargo ellos aceptaron el reto digan conmigo yo acepto el reto y fueron al campamento del enemigo allá se lanzaron al campamento del enemigo para explorar la tierra características, el carácter de estos conquistadores número uno no tenían miedo digan conmigo no tengo miedo hello estamos hablando de una una ciudad que está armada una ciudad con un cerco de piedra una ciudad que está amurallada en vez de quejarse aceptan el reto ahora pregúntese usted por donde ellos entraron si la ciudad está amurallada por donde entraron hello esto me da una enseñanza a mí aleluya cuando Dios me da una asignación yo no tengo que focalizarme en la muralla yo tengo que focalizarme en la asignación que Dios me ha dado por algún lado yo voy a entrar ay, ay, ay dile al que está a tu lado dile Dios te va a dar sabiduría Dios va a abrir la puerta Dios va a hacer algo ellos pudieron a Efraín haber dicho pero Josué la ciudad está amurallada y todavía las piedras están ahí y los guerreros están ahí y los que tiran flechas están ahí con sus arcos y los que tiran lanzas están ahí y los que tienen espadas están ahí nos van a matar pero ellos dijeron no te preocupes tú nos manda nosotros entramos no dice cómo entraron pero entraron yo no sé cómo tú vas a entrar a la próxima dimensión que Dios tiene para ti yo no sé yo lo que sé que tú vas a entrar ay, ay, ay ¿sabe por qué? estaba en su mente porque ellos dijeron no se preocupe Josué vamos a explorar la tierra y volveremos con buenas noticias ¿sabe qué pasó? ellos estaban pensando que tendrían victoria que nadie los iba a matar nadie los iba a acabar porque en ellos estaba el ADN de guerreros y cuando tú tienes el ADN de guerrero a ti no te importa la amenaza del diablo o el enemigo a ti te importa creer en la palabra que Dios te dio la palabra que Dios te dio la palabra que Dios te dio eso es lo que te importa así que número uno diga conmigo no hay miedo y número dos eran obedientes el enemigo lo que quiere es intimidarte achicopalarte apagarte taparte la boca entristecerte neutralizarte llenarte de miedo de terror de temblor eso es lo que el diablo quiere pero en tu boca está la palabra número tres no tenían prejuicios ni andaba en base a suposiciones tenían una mente de fe conectada con Dios a donde fueron ellos a la casa de Rahab la ramera la prostituta ellos pudieron haber dicho Josué no está permitido que nosotros hombres santos nos contaminemos con prostitutas tú sabes que en la ley está prohibido no no la gente que va a decir va a decir que nos estamos prostituyendo mándanos mejor donde otra persona ellos no tenían prejuicios ellos obedecían la palabra el que es conquistador no vive mirando como se viste el otro ay 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 no vive mirando como que habla el otro que piensa el otro el conquistador se mueve por una por una palabra un grito de guerra número cuatro eran personas que caminaban en lo sobrenatural y lo profético digan conmigo lo sobrenatural y lo profético aquí se cumple la palabra que Dios no viene a buscar a los sanos sino a los enfermos Dios no está buscando a los santos a los más santos de la iglesia sino a los más pecadores a los más apartados a los más desanimados a los más débiles a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios tú te crees que eres débil contigo Dios cuenta tú te crees que no puedes contigo Dios cuenta tú crees que eres poca cosa a ti Dios te llamó y te escogió Raab identificó a estos hombres y de inmediato aún siendo prostituta tenía conocimiento y sentido no estaba loca el pecado no te va a quitar a ti tu conciencia y tu voluntad el pecado te esclaviza no sienta que por el pecado tú perdiste la oportunidad esta mujer estaba perdida para el mundo pero cuando ella identificó la unción que había sobre estos dos hombres ella abrió su corazón y les dijo un momento quiero confesarles que todo el pueblo está amedrentado por ustedes el pueblo completo está amedrentado temor porque saben que ustedes le sirven a un Dios grande y poderoso y nosotros sabemos que ya esta tierra le pertenece porque sobre nosotros ha caído el temor de su Dios me está entendiendo porque porque los espías no fueron donde un santo un rabino un escriba un filósofo un doctor un maestro no fue donde la paz perdida porque esto tiene un sentido profético mientras más perdido tú estás más Dios te busca y te ama mientras más grande sea tu pecado más grande es la misericordia de Dios para ti Él te ama Él te quiere sanar Él te quiere ponte de pies Él te quiere libertar Él no te acusa Él no te persigue Él no quiere que te pierdas Él te ama